Desde Unidas Podemos hemos peleado mucho en estos presupuestos para convencer a nuestro socio de gobierno de que tenían que ser los presupuestos de la recuperación. Y estos presupuestos son los presupuestos de la ley de vivienda y son los presupuestos del 15% del impuesto de sociedades. Son los presupuestos que rompen dos tabúes que hasta hace pocas semanas se nos decían que eran imposibles, como es intervenir el mercado del alquiler para proteger a la gente o como es subir los impuestos a las grandes corporaciones para que arrimen el hombro en nuestro país. Además de estos dos elementos fundamentales, de estos dos tabúes que hemos conseguido romper en estos presupuestos generales del Estado, hay un montón más de elementos que se irán conociendo a lo largo de estos días, pero yo me quiero referir a algunos que considero especialmente importantes, que consideramos desde Unidas Podemos especialmente importantes. En primer lugar, el aumento histórico en dependencia. Si ya en los anteriores presupuestos aumentamos 600 millones la financiación de la ley de dependencia, en estos presupuestos duplicamos esa financiación. 1.200 millones más que hace dos años en los anteriores presupuestos generales. Es la primera vez en la historia que el Ministerio de Igualdad tiene más de 500 millones de euros de presupuestos para apoyar la conciliación, para luchar contra las violencias machistas y para hacer políticas feministas en España. En estos presupuestos, además, hemos conseguido subir un 3% las pensiones más bajas, las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, y subir en la misma cantidad un 3% el ingreso mínimo vital. Además, hemos pactado con nuestro socio que en el ingreso mínimo vital, las personas que lo piden puedan acogerse al año anterior o al año en curso, eligiendo aquel año que más les beneficie y aumentando así la cantidad de gente que puede obtener esta ayuda. También hemos aumentado en 100 millones de euros el presupuesto en becas, muy especialmente en becas universitarias, o hemos aumentado un 85% el presupuesto en juventud, que es algo para nosotros enormemente importante, con un montón de medidas, como el bono de alquiler, como el bono cultural o como la propia ley de vivienda que va a ayudar a que los jóvenes se puedan emancipar. En definitiva, pensamos que son una primera piedra en el camino hacia la recuperación y hacia la reconstrucción de nuestro país. Para nosotros era vital no volver a la antigua normalidad, a la antigua normalidad donde había mucha precariedad, donde a los jóvenes les costaba mucho alquilar un piso o conseguir un empleo, sino ir hacia una nueva normalidad, en la que se hagan políticas radicalmente distintas a las que se hicieron en la última década y que tanto maltrataron a la gente trabajadora de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!